Baja tu piel, mira Libra estoy, Libra estoy No puedo ocultar Libra estoy, Libra estoy El viento se va a matar Libra estoy Libra estoy ¡Volta, por acá, por acá, mire, por aquí! No me quiero bañar, no me quiero bañar, así cochín no me quiero quedar, no me gusta el champú, no me gusta el jabón, así cochín no me siento mejor. No me quiero bañar, no me quiero bañar, así cochín no me quiero quedar, no me siento mejor. No me quiero bañar, no me quiero bañar, no me quiero bañar, así cochín no me siento mejor. No me quiero bañar, no me quiero bañar, así cochín no me siento mejor. No me quiero bañar, no me siento mejor. Mira su cola, mira su cola. No me quiero bañar, no me quiero bañar, así cochín no me siento mejor. No me quiero bañar, no me quiero bañar, así cochín no me siento mejor. No me gusta el champú, no me gusta el jabón, así cochín no me siento mejor. ¡No me gusta el jabón, así cochín no me siento mejor. Tienes agua. Su cabeza Es un muerto de frío Su cabeza no tengo nada No ¿Dónde vas a ir? 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 ¡Así que no! ¡Te a ver! ¡Ay, mi espalda!